Ya hace un tiempo que no hacíamos ninguna reacción análisis de esta maravillosa banda que se llama The Warning Así que como acaban de sacar un nuevo tema que se llama Money Vamos a escucharlo y a analizarlo musicalmente de la siguiente manera Esa intro es muy de ellas, ¿no? Como ese portamento Y la bajada cromática, ¿no? Maravilloso Y entra con clink Hay un clink de moneda ahí, ¿no? Bien, bien rockero Ya arrancamos con todo, ¿no? Está en Fa menor De hecho, la primera bajada cromática va de la bemola a Fa Eso, primero Sexto, quinto Me hace acordar otro riff Y acá ingresa un pequeño riff de guitarra A ver si lo sacamos Eso Si ponemos una guitarra va a sonar bastante mejor Lo que tienen de grandioso siempre estas pibas es que te hacen un riff sobre un acorde Y queda genial, ¿no? Acá se formaría como un acorde de Re bemol más siete Desde el Fa Maravilloso Y siguen replicando esto de bajar del sexto al quinto Hermoso Ahí lo mismo pero más cortado todo Esta es como la segunda parte de la estrofa Que sigue como en la misma intención No en la misma tónica, diríamos, estilística Igual están tocando en vivo ahí el mismo tema Porque se condice lo que dice con cómo mueve los labios Dani Pero abajo dice que es la versión de estudio Así que estamos escuchando la versión de estudio Por eso suena tan claro, ¿no? No hay muchos ribetes Nueva parte Ahí cambia, ¿no? Ok, mira No, como que replica el mismo movimiento siempre Primero, sexto, quinto Pero antes pasó por esto La bemol Si bemol menor creo que hace ahí Como si fuera un 1, 2, 3 Tercero, cuarto Muy interesante eso, ¿no? Muy rockero pero vieja escuela Pero en el bueno de los sentidos Bueno, no sé si hay mal sentido en eso Muy bien Una bajada muy prolija Pero muy típica en ellas Como en otros análisis que hemos visto ya en este canal Que vas a poder chequear luego más tarde Debajo en la descripción Pero Que no son rebuscadas No son vuelteras Hacen buenísimas canciones Sin tener que ir a algo como muy sesudo Aunque hay mucha información y mucha data En un minuto de canción Uh, nuevo riff Sí Este es el riff rockero característico de ellas ¿No? Me refiero con esa guitarra ahí profunda Distorsionada Ancha Sí, tono Y replica lo mismo Parece que hace la bajada cromática Que hacía al principio con la voz Eso y responde con el gritón Entonces Fijate como con la primera información que nos dieron en la introducción La reutilizan en esto que sería como una No sé si es el estribillo todavía Pero puede ser un preestribillo Pero bueno Al menos es el riff Poderoso de la canción Qué bien eso Eso es muy danístico ¿No? Esa bajadita Tan, taratán Y ahí vuelve con él Ese portamento Obilizando como quiera Parece más humilizando Esto ya lo habíamos visto en otro tema No me acuerdo en cuál Pero reutilizan el motivo de la introducción En esto que sería el estribillo ¿No? Como es la parte más altisonante Genial Pequeño drop Tan, tan, tan Con la parte cromática Y va el ruido de la Porque si está hablando de la mani De la billuya De la guita Aparece el sonidito Como en aquel viejo tema Mani de Pink Floyd Y además Fíjate cómo construyen Temáticamente Todo ¿No? Como el fraseo es Habla Dani Se responde musicalmente La frase Fíjate Ella dice la estrofa Eso es muy interesante Están muy bien construidas Sus canciones Hasta acá No hay mayores sorpresas Dado que ya conocemos Cómo son ellas Y sigue Esta pequeña parte Que es como un puente Que ya escuchamos antes La del A bemol Está todo muy bien construido Y también siempre El rebote En la batería A contratiempo De parte de Pauli Como para Que la acentuación En el primer tiempo Que sigue Que es donde Entra el riff Ahí Sea más notoria Todavía Muy bien Hecho Chicas Además hay una Reminiscencia de Eruka En la forma de cantar Quizás El canto de Lula A veces es más Pelado Más gutural Más ahí Más crudo Acá Dani Tiene su manera Particular de cantar Por supuesto Pero hay cierta Reminiscencia Cierta llamada De atención O nota al pie Que nos hace acordar A Eruka Además de que son Un power trio tremendo Nueva parte Pero antes de ir A la nueva parte Escuchemos esto Una vez más Fijate cómo Esto lo habíamos Escuchado antes Pero no nos detuvimos En eso Esto de duplicar Lo que está diciendo Con lo que está sonando Como si casi fuera Una voz sintetizada Porque lo que hace La guitarra Es reforzar Lo que está sonando En la voz Y parece como Más sintética Más artificial La voz Y eso Está buenísimo Como efecto Nueva parte Donde replican Parte de lo que pasaba En la introducción Y luego en el estribillo Con la frase Que dice Dani Y lo que están respondiendo Ale y Pauli Con el Eleganizando Escuché el tono Del bajo Me encanta Esta banda Porque se escucha El bajo Como ahí Muy presente Independientemente Otra vez De que suene Un power trio El bajo Se escucha Escuchá el tono Y está Duplicando Lo que dice Dani Con la voz Maravilloso Y nos estamos Acercando al final Esta es una parte Como un Yuldak Como que están creciendo Para volver Al estribillo Nuevamente Al riff Poderoso Y luego A la parte Final Esa bajada Es maravilloso Eso es todo el tema Esa bajada Es lo que hace Que el tema Sea tan distintivo Porque otros recursos Ya los hemos visto En ellas Como Lo de repasar Un arpegio A través de las notas De un acorde O bien hacer Una bajada Diatónica O lo que canta Daniel Pero esto Es muy identitario Este tema Me parece Queda genial Todo como muy bien Estructurado Vamos al final Subida de intensidad Con la batería De Pauli Que esto ya lo escuchamos En animosity Si no me equivoco En su live session En donde Utilizan dos partes iguales Pero al cambiar La intensidad Del ritmo De la batería Cambia Es como si fuera Una nueva parte Y nos remueva Nos refresca el oído Además de que se va Para el final Y cierra con lo que comenzó Es más Si superpusiéramos Las partes Fijate lo que pasa Si superponemos El principio Y el final Como escuchamos recién Acá están superpuestos Y ahí comenzaría De nuevo la canción Pero es como si fuera Un chorus Al superponerlo La voz se duplique Y parece como un coro Justamente Pero fíjate Como al final Es a la vez El principio De la canción Como si fuera Un ciclo interminable El del flujo Del dinero Justamente Muy bien Si llegaste hasta acá Y te gustó el video Recordá que podés Suscribirte Darle un like Dejar un comentario Y compartirlo Con tus amigos y amigas Para que pueda llegar A más personas Por lo pronto Nos vemos en el próximo video Chau Chau